Bueno, la semana normal, mejor en el sentido de poder entrenar con relativa normalidad, recuperando gente que teníamos un poco tocada. Y bueno, con esa última sensación del partido del pasado domingo, que fuimos capaces de disputar un buen encuentro contra el líder, contra Huelva, pero bueno, que nos quedó ese sabor amargo al final porque se nos escapa una victoria que tuvimos relativamente cerca. Este domingo viajamos a Huelva a jugar contra el otro Huelva, Huelva Comercio, y es el segundo clasificado. Son los equipos más potentes de la competición y nos tocó el pasado domingo el líder y ahora nos toca el segundo clasificado, que no va invicto, tiene una derrota precisamente contra Ciudad de Huelva. Y es un equipo muy potente también, hecho para estar arriba, más físico que Ciudad de Huelva, igual con menos veteranía en sus jugadores, pero con un nivel físico muy alto. Están llevando los partidos a mucha notación y dejando a los rivales apretando mucho, dejándoles en poca notación. Y bueno, vamos a intentar ir el domingo con los mismos objetivos de la pasada semana, hacer un partido largo, intentar buscar un poco las cosquillas al rival y a ver si somos capaces de llevar un marcador ajustado y poder llegar con opciones. Y si eso lo conseguimos, pues intentar estar mejor que en estos últimos partidos apretados que hemos tenido, que no hemos sido capaces de rematar, como fue el día de Huelva o el de San Fernando en la jornada anterior. ¿Alguna pregunta? Sí. Un partido como el de la semana pasada, ¿anima para afrontar estos partidos? Sí, hombre, a ver, el otro día es un partido que pese a la derrota nos tiene que reforzar. Huelva venía haciendo resultados, bueno, ganaba de 30, de 40, de 25, de 30 y llegamos nosotros y somos capaces de tenerles contra las cuerdas. A mediado del tercer cuarto íbamos 10, 12 arriba, entramos en los últimos cinco minutos con marcador igualado y al final se nos escapa. Pero yo creo que todos nos quedamos tocados porque se nos escapó un partido que vimos cerca, pero desde luego que te da autoestima y te da confianza el haber hecho un partido así contra un equipo que apenas había titubeado en todo lo que llamamos de competición. ¿Un juego rápido como el que se exigió, se puede volver a repetir para tener alguna efectividad? Hombre, a ver, nosotros tenemos que jugar un poco a eso, ¿no? A intentar atacar a pista abierta y, bueno, intentar sacar puntos de esas situaciones para mantenernos en partido. Luego, en estático nos cuesta más, ¿no? Contra estos equipos que tienen buena presencia física y que aprietan, ¿no? Para nosotros esa arma es fundamental. El domingo va a ser complicado porque vuelva aprieta mucho. Es un equipo muy defensivo que aprieta mucho el balón, que aprieta mucho líneas de pase y, bueno, a ver si somos capaces de plantear unas situaciones similares, ¿no? De juego que nos beneficien. A Douglas Mills le sacaron de sus casillas en el domingo. ¿Cómo solucionar esto si vuelve a recibir una defensa agresiva? Bueno, el final de partido se nos hizo largo a todos, ¿no? A él también, ¿no? Él, bueno, no es algo nuevo. Él cada partido está sufriendo marcajes muy duros, ya no solo individuales, sino dobles y triples, ¿no? Focaliza mucha atención y es un proceso, ¿no? Del equipo tenemos que ir mejorando en esos finales de partido para que el equipo siga ordenado, le llegue el balón a él o no le llegue o anote con facilidad o no. Y eso es ahora mismo una mejora que tenemos en el equipo y, bueno, pues a ver si el próximo día cuando llegue una situación similar somos capaces de afrontarla mejor. ¡Suspective, negros, unidos, son cáteres!